¿Quién manda a la casa? ¿El hombre o la mujer? ¡El hombre! Vamos a hacer una... Yo voy a descubrir eso ya. Los hombres me van a hacer una bulla. ¡Los hombres mandan a la casa! ¡Las mujeres mandan a la casa! ¡Las mujeres mandan a la casa! ¡Los hombres mandan a la casa! ¡Los hombres mandan a la casa! Yo sabía que ya se las quemando. ¡Los hombres mandan! ¿Dónde están las mujeres que les gustan los hombres detallistas? ¿Que les gustan los hombres que les regalen flores? ¿Aquellos que en las fechas especiales les regalan chocolates? ¿O tal vez que les regalen algún... Osito, dormilón? Osito, dormilón? Amigo, estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Y se fue el mejor Amigo, ¿qué hiciste? Dime si le has contado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me corté Muy bien, muy bien Yo qué bien te conozco Sé que eres de te vista Si no sé que has de algo Dímelo Oh, 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 oh Mucha vida no está muy perfecta En su familia que yo no me enamoré Pero ahora me ha dormido hacia tu boca Si me llevo a morir ¿O me ocupe la hecha? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!